Dime Dios mío, por qué reniego, por qué conforme no puedo estar. Si me molesta mirar pa' arriba, por qué me diste un bajo lugar. Por ser de abajo, me pisotearon, y aplastaron mi negridad. Mal vale un año de vacas gordas, que cien de perro en cualquier lugar. El amor y el dinero, no se logran nunca sin riesgo. Sin jugar es perdedor, y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr. O en la batalla me muero, Dios mío, dame tu mano, si me quieres regresar. Esas montañas azul acero, me traen recuerdos de un gran lugar. Y hasta los vientos me han reprochado, porque a mi tierra no he vuelto más. Y es que mis manos están vacías, y así no pienso volver jamás. Nunca. Mal vale un año de vacas gordas, que cien de perro en cualquier lugar. El amor y el dinero, no se logran nunca sin riesgo. Sin jugar es perdedor, y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr. Por la batalla me muero, Dios mío, dame tu mano, si me quieres regresar. Por la batalla me muero, Dios mío, dame tu mano, si me quieres regresar. Por la batalla me muero, Dios mío, dame tu mano, si me quieres regresar. Por la batalla me muero, Dios mío, dame tu mano, si me quieres regresar.